Tenemos que ser exigentes, exigirles en todos los partidos, los militantes de cada uno de los partidos, tienen que exigirle a sus dirigentes trabajar más y hacerlo de una manera, por supuesto, mucho más coordinada y de la manera intolerante en que se está haciendo en este momento. Hay mucha intolerancia. Y el otro día vino Fede, tu hijo acá, y le pregunté y me dijo que casi no tenía amigos porque se habían ido varios a... Sus amigos desde la infancia, ¿no? Desde la infancia se fueron varios a vivir afuera. Y le pregunté si él se iría y él me dijo que no. ¿Y sabes por qué? Por vos. ¿En serio? Sí, lo vamos a ver, mirá, miremoslo. El otro día hiciste un posteo, eso de cómo se busca amigos. ¿Viviste mucha migración de amigos en esta última etapa de tu vida? El 80%. ¿En serio? No tengo más amigos. ¿Se fueron? Se fueron. No tengo amigos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No encontraron su lugar, la plata no les alcanzaba, la inseguridad. Lo que a todos los que sabemos, tenemos un hermano, hermana, amigo, mamá, hermano, que se pueden llegar a ir, sí, se van porque buscan una vida mejor. O por lo menos eso dicen. ¿Vos no te irías? Yo no me iría nunca a este país. Porque está mi mamá, uno, yo no me puedo ir sin mi mamá de ningún lado. ¿Cómo me voy a ir? ¿Cómo me voy a ir? Te amo. ¿Cómo me voy a ir? Una semana, ya la extraño. Claro. Real, ¿eh? Sí, sí, sí. Y yo, bueno, la llamabas, videollamada. ¿Qué videollamada? Dame un abrazo. Mamitis, no cortó nunca el cordón. No me cortó el cordón. Me hace llorar, te amo, hijo, te amo. Es un corazón enorme. Yo sé que me ama, yo sé que no se va por mí y por algunos amigos que le quedaron, pero estoy segura que no se va porque ama a este país, como yo. No digo este país, no quiero decir más este país, mi país, Argentina. Yo amo la Argentina y tengo la suerte de conocerla por las giras y conocer todo, cada rincón, el norte, el sur. Yo amo mi país. Ojalá se mejore todo porque tener que tomar nuevos rumbos para los jóvenes, para los grandes, más difíciles, es difícil para todos.